Mira, lo que estamos haciendo es coordinarnos con el empresario, con el comerciante y estamos limitando lo que es la gente del interior. Y al exterior pues estamos conyugando con lo que es seguridad pública del municipio para guardar lo que está en la distancia de todas las personas que están esperando turno para ingresar. Mira, yo no me aventuraría a decirte un cierre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque realmente lo que es la pandemia aquí en el municipio, pues si analizamos cómo se ha comportado en los últimos 20 días, ha estado muy controlado los contagios diarios. De hecho, el día de hoy amanecimos con el menor número de contagios aquí en la ciudad de Mazatlán, que en ocasiones pues todos queremos ingresar a un solo punto o a una sola tienda y pues eso se nos complica. Entonces sí debemos de tomar el tiempo y las previsiones necesarias, ¿para qué? Para hacer nuestras compras con antelación, ¿no? Desde el día de ayer estamos con el operativo especial específicamente aquí en el primer cuadro de la ciudad. Vamos a reboblar también esfuerzos lo que son las plazas comerciales, específicamente agrerías, Gran Plaza y Ley del Mar, que es donde hemos tenido un poco de reportes. Habría que checarlo con oficialidad mayor a ver qué disposición tienen ellos. Ellos son a fin de cuentas los que van a dictar y van a regular lo que son los horarios de establecimiento, ¿no? No, no hay tenguis en aquí de Sardana.